Reveladora noticia. Les contamos que Joe Biden y Liz Truss acordaron por vía telefónica garantizar el fracaso de Putin en Ucrania. Amigos, el Reino Unido finalmente conoció el nombre de su nuevo jefe de gobierno, luego de la polémica dimisión de Boris Johnson como primer ministro británico. Los sondeos dejaban como clara favorita a la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss. En efecto, la funcionaria de 47 años fue la elegida para asumir el cargo. En ese sentido, este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a la nueva primera ministra, con la que espera profundizar la relación especial que mantiene el país norteamericano con el Reino Unido desde hace décadas. Asimismo mis amigos, el jefe de estado, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que quiere mantener una colaboración estrecha con Truss, con el propósito de hacer frente a los desafíos globales, en donde el principal foco es el conflicto entre Ucrania y Rusia, donde los británicos siguen mandando ayuda a los ucranianos. Sin embargo, ante esta posición del jefe de estado del país norteamericano, la primera ministra habló por vía telefónica con el presidente Joe Biden y acordaron reforzar las relaciones de ambas naciones, así como asegurar el fracaso de Rusia en la invasión a Ucrania. Los líderes han reforzado su compromiso por fortalecer la libertad global, abordando los riesgos que plantean las autocracias y garantizando el fracaso de Putin en Ucrania, indicó el portavoz Dominic Street a la cadena BBC. Asimismo, Street agregó, la primera ministra espera trabajar conjuntamente con el presidente Biden como líderes de democracias libres para abordar desafíos comunes, en particular los problemas económicos extremos desatados por la guerra de Putin. De igual manera, se ha conocido que los dos mandatarios han discutido sobre la duradera fuerza de su especial relación, razón por la cual han acordado construir a partir de esa unión, incluyendo el fomento de sus alianzas de defensas por medio de la OTAN y la AUKUS. Pero dime tú qué opinas de la unión de Estados Unidos con el Reino Unido, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.